Yo puedo ser pobre sin dinero, pero puedo ser rico en sentimientos. ¿Es suficiente trabajar duro para llegar a ser rico en el Perú? Averiguaremos qué opina la gente en Habla La Calle. Yo creo que para llegar a ser millonario nos falta mucho. Realmente, simplemente es un sueño nada más. Que los que son grandes capitalistas son grandes y los pobres seguimos siendo pobres. Pues millonaria nuestra grandeza puede ser lo único de salir adelante y tener la mente más alta en pensamiento. Y saber lo único que queda es educarnos. Pero cuando la educación es realmente cara, pues a raíz de todo esto es, la que jala todo es la raíz de la ignorancia. Porque si no hubiera ignorancia, yo creo que no estaríamos así como estamos. Yo trabajo duro, fuerte, pero para hacerse millonario no es difícil. Pero sí, o sea, me da como para vivir, educar a mis hijos, eso. Pero para hacerse millonario no. Yo pienso que sí. Porque si nosotros no nos esforzamos, ¿cómo podemos tener para el día siguiente? Nosotros, digamos, somos conversantes ambulantes, no somos formales, ¿verdad? Nosotros si no trabajamos no comemos, señorita, aún más. No tenemos un trabajo estable, no estamos en planilla. Entonces, todo eso nosotros tenemos que seguir trabajando porque tenemos hijos, tenemos en casa mucha familia. Y a veces somos madres separadas y no tenemos lo suficiente. A veces es el gobierno que queremos que nos diera casa, el gobierno. Ahorita estamos en una situación muy difícil. Se trabaja para comer, no alcanza ni para vestirse. Las cosas han subido, señorita. Entonces, eso a nosotros nos tiene preocupadas, tensas, estresadas. Hay que sacar el ancho. Aquí tengo como yo, me saco la mía. Me saco, me sacando, para aquí, para allá. Si no trabajo, no hay nadie. Y comemos, pues. Ahí sí estamos, pero sí seguimos adelante. ¿Qué voy a hacer? A veces hay, a veces no hay. Pero seguimos ahí para comer. Aunque sea para comer, sí hay. Claro, el que tiene buenos inicios de niño, joven y llega a ser adulto, pueden hacerse millonarios. Depende de uno. Si tú te pones unas metas, que quieres hacer algo en la vida, lo puedes hacer. Depende de cada uno. Si ya no te dedicas al vicio, como por si vas a ir a los bailes, discotecas, a las borracheras. Evitas todas esas cosas. Te pones a estudiar, te vuelves una profesional. Y así no seas profesional. Tú puedes trabajar de muy joven, hacer tu plata y invertir. En bienes, en lo que tú deseas. Y de ahí viene el dinero. Pero eso depende de cada uno. Depende de lo que tú puedas hacer. Lo que tú puedas lograr, lo vas a tener de acuerdo a tu esfuerzo. Es gente pobre, es la que no, es gente ociosa prácticamente, que no quiere trabajar. Hay necesidades y gente que necesita apoyo y necesita ayuda. Pero hay que trabajar para conseguir lo que quieres, si no, no lo tienes. Hay diferentes formas de ser millonario. En lo bueno y con cosas malas. Usted también se hace millonario, también de corazón, ¿no? Ser millonario es de corazón. No creo. De alguna u otra manera, uno puede salir adelante con lo que pueda lograr, ¿no? Además, eso es relevante. ¿Trabajando duro? Claro. Pero millonario depende ya de cada uno, ya. De uno mismo, ¿no? El trabajo te da la prioridad para hacer muchas cosas, ¿no? En cuestión del dinero. No, no. No, se necesita más educación, ¿no? Profesionales. Trabajando, pero acorde a lo que se apoya del presidente de la República también. Ah, claro, trabajando. Sí, como dice, el que quiere ser pobre, son pobres. Lo que quiere ser rico, rico lo hace uno mismo. Claro. Esa es la clave, trabajar y trabajar. No. A veces que hay trabajo, a veces no hay trabajo, ¿no? Para trabajar también. No, porque, bueno, también sí, pero, ¿por qué hay ambulantes? Porque el gobierno no da una buena educación. O sea, me refiero que tú, o sea, el que es, el que va a la universidad es porque tiene. Es porque uno trabaja, le saca el ancho para que al hijo no le falte nada, el que va a la universidad. Son muy pocos que trabajan y estudian. Y entonces, el que termina su universidad es porque los padres les apoyan, ¿me entienden? Entonces, ¿qué tiene que ser el padre? Trabajar afuera en la calle como burro, porque lamentablemente lo que paga el Estado es muy poco. Y no alcanza para pagar a un estudiante de su universidad. Entonces, ¿qué queda? Trabajar en la calle, porque en la calle ganas más. Yo soy ambulante, en la calle ganas más que trabajar en una empresa 12 horas. Por eso hay comercio ambulatorio, porque el gobierno no sube el sueldo. O no exige a las empresas privadas que le den un mejor sueldo a los peruanos. Sí, tienes que trabajar duro, así para educar a tus hijos también. Si no trabajas, no hay nada y no hay nada que comer también. ¿Y usted cree que existen desigualdades en el Perú? Por supuesto. ¿Qué tipo de...? Las leyes, el poder judicial, los ricos no les pasa nada y a los pobres son los que se van a la cárcel. No, no. ¿Desigualdad de qué? Sí existe, en todo el mundo. Sí existe desigualdad. Claro, todos los días se ve la desigualdad. Sí existe desigualdad. Hay veces somos pobres, hay otros que tienen plata. Claro, también sí hay desigualdad. El que es pobre, lo ven como pobre. Tú vas a Miraflores, a San Isidro, tú andas a ver un cholito que va ahí. No le dejan entrar. No le dejan entrar, lo desprecian. Ese es el racismo que hay acá en el Perú y nunca se va a igualar. Nunca en la vida. Toda la vida va a haber clases sociales. La alta, la baja y la peor baja. Hay bastante desigualdad, porque no estamos iguales en todo a nivel nacional. Hay diferencias, muchas. En todo lugar se ve eso. No acá en Perú, sino en todos lados. ¿Usted cree que existen desigualdades en el Perú? Sí. En todos los sentidos de la palabra, el pobre siempre es más marginado. Pero lamentablemente nosotros, como no tenemos lo suficiente, no nos hacen caso. En cambio, las personas que tienen empresas, ellas sí, a ellas sí a mí mismo les atienden. Hasta la misma comisaría les da preferencia. ¿Por qué? Porque tienen dinero. No, yo pienso que tienen que tener en cuenta a las personas de situación económica, que acá todos somos iguales, tenemos el mismo derecho. Pero sin embargo, no nos consideran a nosotros. Nosotros acá, por eso, quisiéramos que nos consideren a todos. Porque necesitamos acá, es porque tenemos necesidades y necesitamos trabajar para nuestros hijos. Depende, ¿cómo te refieres duro? ¿Rica en qué sentido? En militares. ¿Rica podemos ser, yo puedo ser pobre sin dinero, pero puedo ser rico en sentimientos? No, acá. Cuando llegué a ser millonario, ahí ese día me muero, de felicidad de repente.